Hay que estar dejando que se le enfribe la fiebre, los muchachos. No hay que ser enfribe la fiebre, pero es subido, es subido. Ahí no entiendo, hay un asalcado. Sí, tiene una resistencia a volar. Tiene una resistencia a volar y yo no lo digo para que esté ni siquiera la comas, pero con los muchachos de calabuela, ¿qué le tiene a la calabuela? Muchísimas gracias. ¿Cuánto está dando de radio ahí? Y no es ahí, ¿qué le tiene? Y no hay que ser enfribe la fiebre, los muchachos de calabuela. Y no hay que ser enfribe la fiebre. Va más, va como 220, va, va frente va. Yo le voy a poner 250, sí, va, vale, si se ve la fiebre. Sí, se ve esas 250, va, vale. Sí, sí, se ve, da algo mal. Pues yo lo puedo colocar a la descienda, pues estaba en cuanto a lo último. Digo, DMV 200, DMV.